Hola que tal, los saluda Duxativa y hoy quiero hablarles un poquito de Electronic Arts y SimCity, el juego basura Que ha sido criticado por todo el mundo debido a las fallas de cerebro y demás Prácticamente ha recibido unas críticas super super alucinantes Aparte que el juego sea bueno, pero han dicho que es una basura, como mierda saca esta porquería Que los servidores no sirven y bla 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 Bueno, para todos aquellos que compraron SimCity, les tengo una muy buena noticia El día de ayer, sí, el día de ayer por la noche, una persona de Electronic Arts El presidente, para decirlo creo, dijo lo siguiente en su blog Una pequeña actualización Para todos aquellos que tengan el SimCity Van a poder, sí, van a poder Obtener un juego de PC completamente gratis De, obviamente, de la marca Electronic Arts, ¿no? Uno que sea este original Pero, acá hay un pequeño error De esta persona Dijo que a todos aquellos que compren el juego de SimCity Que tengan una copia de SimCity Activada antes del 18 de marzo Obtendrán un juego gratis Del catálogo de Electronic Arts O sea Te compras el juego ahorita O hasta medianoche tal vez Unas 12 horas Cuando digo esto Y te van a dar Un juego gratis de Electronic Arts No sé por qué dijeron hasta el 18 de marzo, weón Pero ahí está Así que si querías un juego, no sé Un Dead Space o un Battlefield o lo que sea Bueno, compréte el SimCity Y demás Una cosa así La gente de Electronic Arts prometió De que iban a arreglar los servers A 120% Y que se venían más reparaciones, ¿no? Así que a todos aquellos que decían Que SimCity es una mierda Que no O sea, por verdad, había unos artículos En contra del juego, pero alucinantes, weón, eh Pero ya saben Compren SimCity Y les darán un juego de PC Completamente gratis Antes del 18 de marzo Obviamente, ¿no? Así que yo me despido Fui Duxa La de favoritos comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Así que ya saben Aprovechen Chao 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 Chao